Ahora si tengo yo un querer, que me conviene mucho Ahora si verán por qué Cuando yo llego a mi casa, ella me mima y me abraza Y el papito me dice, que quiere comerte el favor Y para empezársela a hacer Yo quiero que tú me hagas, otro platico sabroso Como tú sabes mi prieta, que a tu papito le gusta Camina y prende el fogón Oye mira prende, camina y prende el fogón Prende, 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 prende este fogón Camina, 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 prende el fogón Camina y prende el fogón Si tú no lo prendes, ahora lo prendo yo Vamos a prender el fogón Y aquí la rumba, bien deliciosa, la facultad formó Y aquí la rumba, bien deliciosa, la facultad formó Y aquí la rumba, bien deliciosa, la facultad formó ¡Y esto es para mi gente que le gusta la buena salsa! ¡Sazón! 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 ¡Para que aprendas! ¡No va a montar! Prende el fogón Si tú no lo prendes Prende el fogón Si tú no lo tienes Cocinando Prende el fogón Gracias.